Amigos, amigas, ¿cómo están? Sean más que bienvenidos. Hoy nos encontramos a la vera de la Ruta 25, justo en la unión de Trelew con Gaiman, para recorrer un lugar que está totalmente abandonado y que la verdad a mí me ha impactado totalmente. Acompáñenme a esta nueva aventura. Nos encontramos nada más y nada menos que en el predio de lo que en su momento fue reconocido como La Terraza Fútbol, un lugar que era ampliamente inmenso, que estaba pensado para un montón de actividades. De hecho, a primera vista nos podemos encontrar con los restos de lo que sería una cancha en su momento. Esto fue todo de césped natural y así como lo pueden ver, está totalmente abandonado. Un lugar que lo que estuve investigando en internet, la verdad que era muy bonito. Esto, sinceramente, el aspecto que tiene ahora, la verdad que habla por sí solo. De hecho, allá tenemos una casa totalmente destruida. Vamos a acercarnos. Yo calculo que acá funcionarían como los vestuarios del lugar, ya que estamos dentro de lo que es el rango de la cancha. Acá, como pueden ver, nos estamos encontrando con resto de lo que sería un fogón. De hecho, este lugar ofrecía camping, entre otras cosas. ¡Wow! Miren lo que es esto. Totalmente destruido. Como les repetía, en este lugar funcionaban varios espacios de recreación. Estaba preparado para eventos, estaba preparado para jugadores de fútbol, para que pudieran utilizar las canchas de césped natural. Se podía acampar. Inclusive, miren, allá hay resto de fogones también. Increíble porque, miren, acá todavía hay marcas de lo que sería la estrategia de un equipo de la formación dentro de la cancha. La verdad que siempre me sorprende de estos lugares abandonados. Pequeños detalles, ¿no? Que hablan mucho del lugar también. Están los banquitos que han quedado intactos como si fueran gradas. Yo supongo que acá funcionaría otra cancha, un poquito más chiquita. Es impresionante. Vamos a ir hacia esa casa a ver qué podemos ver. La verdad que está todo bien distribuido, muy bonito. Acá tenemos restos de otro fogón prácticamente saqueado. Hay que reconocer que este lugar no contiene ningún tipo de valla. No hay alambrados, no hay portones. Está totalmente abierto al público en sí, en general. Y esta casa me impresiona porque ya de lleno podemos ver que tiene una estructura totalmente intacta, sana. Miren lo que es el techo de machimbre. La verdad que un trabajo muy bonito que han hecho en este lugar. Y es increíble que esté así, totalmente destruido. Como todo lugar que está abandonado, ha sido víctima del vandalismo. Miren, acá pueden ver el fogón. Este fogón está totalmente entero. De hecho, se puede divisar que tiene ladrillos refractarios. La verdad que está muy bueno. No sé si habrán hecho un asadito acá. Pero me impresiona. Sinceramente, no sé cómo lugares así llegan a este estado de abandono. Repito, estamos en la ciudad de Trelew. Miren lo que es esto. Es hermoso esto. Es increíble que esté así, totalmente tirado. Tenemos restos de lo que sería Durlock en el suelo. Quizás estaría colocando algún tipo de ampliación acá, pero está totalmente todo roto. Se han llevado todo lo que es inodoro. Todo lo que es del baño no hay absolutamente nada. Sin embargo, todavía esto sigue entero. De hecho, hay ventilujas ahí que están colocados en la pared. Acá tenemos otro baño. Quizás acá podría funcionar como la cantina del lugar, ¿no? De la zona deportiva de este lugar. Se han llevado a la ventana. Guau. La verdad que se dificulta un poco caminar. Hay montantes, soleras por todos lados, tiradas. Acá no sé qué abrir una ventana, se la han llevado completa. Tenemos otro sector, así que vamos a avanzar hacia aquella parte. No, impresionante, ¿eh? La verdad. Bueno, acá prácticamente no sé si se ha volado el techo o si lo han arrancado. Pero está en estas condiciones que, repito, la infraestructura está totalmente nueva, sana. Quizás habrá empezado a construir en el momento antes de que cierre el lugar. No podemos ver en rejado. No, es impresionante, la verdad. Tenemos más ventanas. Qué pena, ¿no? Ver todos estos lugares así, tan tirados. De hecho, hay muchos inmuebles en la ciudad de Trelew que están así, totalmente en ruinas. Y que no se utilizan para absolutamente nada. Bueno, así se ve la parte externa de esta casa. Totalmente en ruinas. Ah, y acá hay otra construcción, miren. Me encanta porque habían puesto ligustrines como para hacer divisiones. De hecho, esto parece ser como una especie de depósito. Acá tenemos restos de tejas. Totalmente destechado, obviamente, ¿no? La intemperie. Y allá, allá hay otra más. Vamos hacia allá, a ver qué onda. Bueno, y acá al parecer también funcionaba un parque para niños. De hecho, ha quedado solamente infraestructura de algunos de los juegos. Esto no sé qué habrá sido en su momento, pero es enorme. No sé si lo han intentado arrancar de cuajo. Pero bueno, acá se ve que funcionaba el parque para niños, algunos de los juegos que han quedado. Y bueno, miren, como pueden apreciar, allá tenemos todo lo que es la ruta 25 camino a Gaiman. Ey, vos, sí, sí, vos que estás viendo este video, no olvides suscribirte a Miguelito Explora y compartirlo con tus amigos. Y seguimos deambulando por el lugar. Esto es solo una parte, chicos, de lo que es este predio, de lo que fue en su momento la terraza fútbol. Si quieren, lo pueden googlear. A ver, yo encontré fotos bastante antiguas y la verdad que cuando vean esas fotos se van a sorprender del cambiazo del lugar. Bueno, acá, ¿qué funcionaría? Vamos a ver, miren, todavía hay caños de agua expuestos. La verdad es que, por lo que se ve, el material es bastante reciente. La verdad no se ve tan antiguo. Acá no sé que habrá funcionado. Si alguno conoce o tiene alguna data cerca del lugar, déjenlo acá en la cajita de comentarios abajo. Coméntenos a ver si tuvieron la oportunidad de conocer este tremendo pedazo de bólido funcionando en la ciudad de Trelew. Y miren, a esto es lo que le digo, la infraestructura está totalmente nueva. Miren, los azulejos están blanquísimos. O sea, no es algo viejo que digamos que pasaron años y quedaron tirados. Porque de hecho, miren, las cajas mismas hablan por sí solas. He visitado muchos lugares abandonados y la verdad que el paso del deterioro del tiempo se hace notar. Pero en este caso no. Miren esta ventanita que tenemos acá. Esto es una fotografía natural, chicos. Es hermoso. Hey, también quiero mandar un saludo a Uma Muñoz. Que me dijeron que hace muy poquito comenzó a mirar todos mis videos. Muchísimas gracias, Uma. Un abrazote. Y acá nos encontramos con otra caseta que son dos... Ay, me acabo de clavar una espina mal. Ah, no, creo que son baños. Sí. Definitivamente son baños. Serían los baños de los vestuarios. Con esta puerta que podemos encontrar. Sí, tal cual. Se han llevado todo, eh. No quedó nada. Ni mochila, ni inodoros, nada. Pero la puerta sigue, eh. Intacta, miren. Hola. Sí, ¿hay alguien ahí? Bueno, suscríbete a mi canal. Vamos a ir hacia allá. Que allá está la parte como... Más interesante del lugar. Yo creo que ahí es donde funcionaba el salón de eventos. Donde podías acampar. Vamos hacia ese lugar, chicos. La verdad que esta zona está bastante desproporcionada. Se complica un poco caminar. Hay muchísima vegetación. Muy lindo lugar, eh. Quiero agradecer a Walter Morris por la data. Por haberme recomendado este lugar para visitar. Walter, abrazo, amigazo. Wow, qué hermoso lugar. La verdad que acá las arboledas están geniales. La sombra hace bastante calor hoy. Y ya estamos llegando al lugar, eh. Está bastante lejos, pero ya estamos acá nomás. Bueno, bueno, bueno. Acá nos encontramos en la otra entrada del predio. Creo que estamos en el sector del salón de eventos principal. Así se ve, chicos. Así está esto hoy en día. A juzgar por toda la arboleda que hay en el lugar. Yo calculo que acá estaba el sector de camping también. Tendría que haber un respelente. Me están atacando los mosquitos y los jejenes de una manera tremenda. Ya estamos dentro del primer edificio del lugar. Bueno, acá pueden ver la entrada, la escalera. La verdad que está muy intacta, eh. Está, la verdad, en muy buenas condiciones. Me encanta todo esto lo que tienen pinos. Se ve que hay una variedad de árboles que han puesto en el lugar. Ya de entrada nos encontramos con sillas rotas. Un resto de materiales. Así está la estructura de este lugar. Bueno, acá tenemos otro cuarto, un cuarto principal. Por lo que se ve es una habitación esto. Ahí arriba, por lo que se ve, estaría la iluminación totalmente descartada. La arrancaron de cuajo. Restos de lo que sería un calorama. Bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos en el pasillo. Sí, de hecho, los cabramas ya no existen. Acá creo que funcionaría un baño. No, totalmente destruido. Miren, acá quedaban los restos de los hacinadores. Y como les decía, la infraestructura está totalmente nueva aún. Miren lo que son los azulejos. Están impecables. Bueno, salgamos de esta parte. Vamos para acá. Estamos ya en contacto con la zona del exterior. Como siempre, basura por todo lado. Adiós, ventana. ¿Esto crees que son fusibles? Es un poco antiguo, ¿no? El tema de los fusibles ya no se utiliza. Se reemplazaron por las térmicas. Bueno, acá estamos en el patio exterior. Ché, qué linda vista que hay de esta parte, ¿eh? Es muy todo chacarero eso. Y acá yo calculo que estaría lo que sería como su escenario principal. No, miren lo que es esto. Qué hermoso. Qué tremendo que esté todo abandonado esto, la verdad. Esto es muy tétrico, chicos. De noche yo creo que no sería muy conveniente ingresar. Bueno, vamos a atravesar este umbral. Miren lo que es. Qué bonito, la verdad. Me encanta. Está espectacular. Cuidado, tenemos un terrible tronco ahí. Sí, de hecho creo que acá funcionaría la parte del camping. Bueno, vamos a probar saltar porque está bastante alto. Bien, así se ve la parte trasera de este lugar. Ché, terrible. La verdad que está muy bueno, ¿eh? Mirá lo que es esto. Súper amplio. Árboles gigantes. Casi me caigo. No, qué bonito. Mirá lo que es este lugar. Es increíble. La verdad que a mí me sorprende que esté totalmente abandonado. ¿Quién habrá sido el dueño? ¿Qué habrá sucedido para que esto terminara así? Y bueno, qué pena que no se aproveche, ¿no? Con la crisis de empleos que tenemos acá en la ciudad de Trelew, con el creciente desempleo. Que este predio no se explote. Habiendo tantos deportistas, tantos futboleros acá en la ciudad de Trelew, que el fútbol es femenino. Que se ha hecho muy masivo también. Que no se aproveche este sector como para reformarlo. Acá tenemos restos de vidrios. Acá tenemos otra infraestructura totalmente desguazada. Parece que fueran cuartos. Como si fuera una especie de cuartos de hotel. No, impresionante. Todos han llevado, mirá. Bueno, vamos a ingresar adentro. Vamos a ver qué podemos encontrar. Bueno, la puerta. La puerta por lo menos anda todavía. Otra habitación. Tiene un techo bajo, la verdad, buena acústica. Acá se podría venir a tocar la guitarra y cantar tranquilamente. No, la verdad, imagina levantarte y ver todo esto verde. Qué hermoso, la verdad. Y no está tan alejado. Está ahí nomás de la ciudad de Trelew. Estamos a metros nomás. De hecho, está más que conectado con los barrios... Costanera, Inta, Moreira. Che, qué pena, la verdad. Bien, y acá... ¿Qué pasó acá? Otro fogón. La verdad que está... Miren, esto, por lo que se ve, al parecer fue una mesa de pool. Por la forma que tiene. Guau, impresionante. Y esto sigue, chicos. Sigue, sigue todavía. Tenemos más habitaciones. El patio interno es súper amplio. A ver qué hay por acá. Ya que nos encontramos aún durmiendo hoy. Bueno, sí, hay indicios de actividad. Actividad humana. Gente que trabaja en las YPF. Han venido a dormir acá, parece. Leña. Bueno, vamos por este pasillo que es bastante estrecho. Acá hay otra entrada. Ah, de hecho, sí. Parece que alguien vive acá. Miren, hay un colchón. Bueno, no es de extrañarse que hay lugares así, infraestructuras abandonadas. Por lo general, alberguen gente que vive en la calle. La gente sin hogar. Vamos a ingresar. A ver qué onda por acá. No, guau. Acá se ve que funcionaría una cocina. Ya por sí se puede ver. Ahí están los chicotes del gas. Y esto sería una habitación. Uy, la conciencia. Me acabo de raspar. Y acá funcionaría un baño en su momento. No, nada, guau. Todos se han llevado. Y el colchoncito. Momento. Y acá no termina la situación. Tenemos más lugares. También otro baño. Pero acá hay otro sector. ¿Qué funcionaría acá, no? Bueno, tenemos resto de materiales, miren. Se ve que esto se estaba construyendo a nuevo. Y allá hay otra construcción más. Vamos a ir a ver. Aquí al lado. Bueno, nada. Se ve que esto iba a ser una barra. Igual, ¿eh? La infraestructura. Espectacular. Para vivir acá. Muy bueno. Y acá nos acercamos al salón principal. También totalmente saqueado. Es enorme el lugar este, ¿eh? Acá tenemos como un pequeño patio trasero. Bueno, tenemos resto ya de ventanas persianas. Se ve que han intentado... O lo estarán tratando de cerrar, quizás. Pero hay que tapar esto, ¿eh? De hecho, miren. Se ve que se han llevado hasta los portones del lugar. Está todo doblada la guía. Sí, miren. Quedan solo los cerrajes. No, lo que es esto es impresionante, miren. El techo totalmente devastado. No hay nada. Absolutamente nada. Guau. Guau, guau, guau. Impresionante, ¿eh? No ha quedado absolutamente nada. De hecho, ¿cómo han hecho para llevarse esos portones igual, no? Se ven bastante grandes. Amigos. Me estaba picando terrible, mosco. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que yo quedé totalmente sorprendido que un predio de esta magnitud esté totalmente abandonado. Una pena, la verdad, tan cerca de la ciudad que se podría aprovechar totalmente. Me están atacando los mosquitos. Ustedes, como siempre, no se olviden de suscribirse, darle al like, compartirlo con sus amigos. Y si son nuevos en Miguelito Explora, sean más que bienvenidos. Nos vemos. Chau.